Hola chicas, chicos, muy buenos días. Hoy te quiero contar sobre mi regreso a casa después de pasarme unos días maravillosos con mis amistades en Arizona. Llevo un dos veces en este año donde ellos me hacen esta invitación que yo con gusto voy y disfruto. La pasé muy bien, pues fuimos a varios lugares donde les iré mostrando en varios videos que vaya bonito. Mi viaje fue tranquilo, tanto la ida como la vuelta, fue maravilloso. Fueron dos horas de viaje, pero valió la pena. Ya acá de regreso a mi casa, pues quise grabarle un pedacito del despegue del avión. Pues tuve la suerte de poderme sentar al lado de la ventanilla, en donde hice un viaje muy bueno, muy tranquilo, y hasta dormí un ratito. Ya cerca, pues, te pueden apreciar que hay muchas nubes alrededor, se ven lindas montañas, hasta una ciudad, todo está muy bonito. Me sentí muy feliz en esta ocasión. Y por eso, al final de este recorrido, te quiero regalar una reflexión. Vamos a seguir disfrutando del viaje. Todavía aquí nos encontramos en Arizona, un lugar muy bonito. Continuamos con el recorrido. Quiero que sigan disfrutando de las nubes. Se puede apreciar hacia abajo, casas, ciudades, algunas montañas. Ha sido un viaje muy bonito. Y ahora, pues, te quiero regalar esta reflexión de la vida. Y dice así, la vida me ha enseñado que siempre hay que buscarle el lado bueno a las cosas. Y recordar siempre que todo lo que pasa es por algo. Yo realmente no necesito que se me sea fácil. Yo solo necesito que se me sea posible. La vida es demasiado corta para estar triste, para enojarse, para llorar, para estar deprimida, para sufrir y para ser cruel con mi corazón. No, nunca más voy a mirar hacia atrás, siempre hacia adelante. En la vida hay algo peor que el fracaso. Y es el no haber intentado nada para triunfar o mejorar. Muchas gracias. Espero que te haya gustado. Si te gustó, pues solamente debes regalarme un like, una suscripción y comentarlo en tu comunidad. Completamente gracias. Solo te deseo un bonito día. Hasta la próxima. Tu amiga Marlene Jean. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo.